Tenta respirar de esta, siempre coge de por la nariz, bien al techo, aguanta y nos suena. Tenta respirar de esta, siempre coge de la nariz, bien al techo, aguanta y nos suena. Tenta respirar de esta, siempre coge de la nariz, bien al techo, aguanta y nos suena. ¡Demuestrando la verdad!